A las 0 horas se inició el cobro en el peaje chipilingo en la ruta 160. Durante las primeras horas hubo congestión y malestar entre los usuarios, problema que se fue superando durante la tarde. Así lo explicó René Carvajal Ceremi del MOP. A partir de las 0 horas comenzó a funcionar el cobro de peaje. Temprano en la mañana hubo un nivel de congestión entre 100 y 150 metros. Esto es provocado por los propios automovilistas que reclaman y provocan un atraso, por lo que se ha habilitado una tercera caja. ¡Gracias!